Adivinen el que me acaban de encontrar Chetos Pero no son cualquier chetos Son Switch Como la Nintendo Switch pero Sabritos Yo la encontré en forma de presentación de chetos Con rancheritos pero pueden haber más Pueden haber Sabritas doritos, rufles Conchetos, cacahuates Conchetos Y Son nuevos así que probarle Ya los abrimos Y ahora vamos acá A ver que tal No manchen Saben a rancheritos Y es Saben a rancheritos De los otros no he podido No los encontré Bueno creo que de los cacahuates se habían Pero si saben igual Compralos en cualquier Oxxo O en alguna tiendita Chao y gracias Por el apoyo, adiós Gracias por ver el video